Hola, vaya que tengo un buen perfil. En tres años he pasado de apoyar proyectos a desarrollar planes de control y dirección de los colaboradores. Por cierto, desde pequeña siempre quise aprender sobre el cuidado y el trato que se le debe dar a las personas. Y si antes era una ilusión, ahora es mi proyecto de vida. Si algo te gusta, buscas la manera de lograrlo. Por eso soy Tecnóloga en Gestión de Recursos Humanos. Gracias por ver el video.